¡Venga, Mateo! ¡Venga! ¡Dale, güey, dale! ¡Dale! ¡Dale, güey! ¡Ahí lo tienes! ¡Este es la rodilla, güey! ¡Dale, güey! ¡Dale! ¡Mateo! 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 Esto, no teo, esto! ¡Bien! ¡No teo, no ente, no ente! Eso, eso, eso No lo dejes, no lo dejes No lo dejes, güey No lo dejes Dale, dale Dale Eso, Mateo Dale, güey, dale Dale, güey, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, güey